El gobierno federal creó el Tecnológico Nacional de México con el objetivo de mejorar la educación superior del país. Dicho Tecnológico Nacional tendrá adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica. La dirección del Tecnológico estará a cargo de un director general que será nombrado y removido por el presidente de la República y contará con un consejo académico que estará integrado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario de Educación Superior, un representante del subsecretario de Planeación y Políticas Educativas. Este decreto fue publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación y entrará a vigor este jueves. En un plazo no mayor de 60 días se realizará el nombramiento del director general del Tecnológico Nacional. Para TVO Noticias, Cadena Sur.